3 días de los que han sido más. Entonces cuando los que han sido más, los que han sido más. ¿Qué es eso? 27 días. Entonces está serviendo, tiene 10 días de recibir la verdad. Entonces, Abraham van a decir, el Señor de la Comunidad, los que han sido más. Los que han sido más. Los que han sido más. El que dice, el Señor de la Comunidad. Y considera que había que. Una persona pregunta, es escrito, en un libro también. Está escrito. Es necesitar en el Comunidad, 10 personas aparte del Chazán. Entonces, se ha servido a uno, y aparte, otro 10. Entonces, tiene base de novedad o no? Esa es la pregunta. Entonces, está escrito, en un libro sí. De necesitar 10 aparte. Porque hablamos sobre el Cahal, de casi seguro, de nadie no hacer cabrón, para contestar, como debe hacer. Entonces, uno más, olai uno más, va a ayudar. Pero la halacha es bonito. La halacha es 10, intuido. Y es verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!